Comenzamos aplicando con polvo compacto, tono piel y algodón la primera capa, teniendo cuidado de no afianzar el tono en ojos y labios. La segunda capa la aplicamos con brocha angular, algo pomposa, hasta observar un tono de piel parejo. Con el pincel de cejas angular aplicamos la sombra de cejas, utilizando un tono marrón medio. Definimos, rellenamos y difuminamos las cejas, recordando siempre que el punto 1 de la ceja debe quedar suave, muy bien difuminado, el punto 2 y 3 más intenso que el tono. Con una brocha angular mediana y pomposa realizamos el contorno por toda la línea del cabello, con movimientos de abanico y circulares, seguido de los pómulos y finalizando con el maxilar. Esta parte la recomiendo trabajarla por capa, es decir, de menos a más, hasta observar que el tono de los pómulos resalta y este es el adecuado. Tomar muy en cuenta que debe quedar muy bien difuminado e integrado con el tono de la piel. Con un algodón pequeño comenzamos a definir los contornos de la nariz y terminamos puliéndola y difuminando las líneas. En este caso hay que evitar realizar las líneas muy unidas, ¿por qué? Porque así obtendremos una nariz lo más real posible, es decir, ni muy fina pero tampoco tan ancha. Definimos y resaltamos el arco de cupido, mentón, debajo de los labios, las aletas y la punta de la nariz, seguido del tabique. ¡Gracias! 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 Con una brocha pequeña para difuminar ojos y un tono medio, trabajamos el tono de transición, seguido de la P externa del ojo, recordando que esta zona del ojo debe de quedar con más intensidad y al mismo tiempo debe de integrarse con el tono de transición. Recomiendo nuevamente trabajar por capas el sombreado de ojos, ¿por qué? Porque así queda un trabajo difuminado y prolijo, es decir, trabajar de menos a más. ¡Gracias! 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 Con una sombra negra y un pincel de detalle, bordear todo el ojo y difuminar tanto la línea superior como la línea inferior. Para trabajar los labios, muy importante utilizar un labial un poco cremoso e irlo aplicando con un pincel de labios por todo el contorno e irlo difuminarlo poco a poco hasta crear un degradé. Para finalizar, sellarlo con una sombra de ojos de un tono similar del labial elegido, creando así un bonito difuminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!